Magali, su prueba de canto, ¿lista? Sí, pero antes quisiera dedicarle esta canción a Pierre. Pierre, espero que te guste. Pierre, está dedicada para ti esta canción y a cantar. Quería huir de ti y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz. Ahora, ¿qué pasa con alguien que te apresó? ¿Cómo disimular que mi alma me dejó? Oh, yo pensé que te podía reemplazar. Oh, tú creíste que me ibas a olvidar. Oh, yo acabaste de otra piel con tan gritón y tu amor. Y sé que aún extrañas mi calor. De ti se hablaba, pero al llegar mi voz cayó. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¡Magali! Uy, qué canción. Yo quien soy para decirte las cosas. Voy contigo, Noel. Cómo te envidié, Pierre, hoy. Cómo te envidié. No, qué maravilla. Qué maravilla, Magali. Qué maravilla. Ay, Dios santo. Ya no sé ni qué decir tampoco, créanme. No hay palabras. Perfecto, la perfección. La emoción, en su máxima expresión. Si hubiera un quince, te lo pongo, pero no... Y lo repito, sabia Magali. Qué dramática, qué teatral. A mí me encantó. Sobre todo esa caminata al final, ese silencio. Ya se tomó su caminata. Sí, sí, porque aparte todos estábamos así. Exacto. Y funciona. Y no, entonces mucho más impactante esa nota final. Que la atacaste con perfección. Felicidades, Magali. Calificación, por favor. Calificación perfecta. Y después de esta calificación... Pues no nos queda más que decirte felicidades a camerinos. Y disfruta esta calificación perfecta. Y ahora sí, vamos con la pareja de baile que son Ilenia.